¿Cuál es el partido en el que hemos entrado mal? Ah, esta de aquí, estamos luchando la pelota, pum, se la llevan ellos, canasta. No sé si eso les ha permitido empezar con mucha confianza, ¿no? Pues Demers dejamos que tire porque me despisto, pierdo la visión de mi hombre y se queda solo. Otra, vamos a cambiar y vamos dos con uno, nos cogen el rebote. Y claro, han cogido confianza, han cogido confianza, han sabido cómo atacarnos y nosotros no nos hemos podido anclar, enganchar a lo que queríamos. Por supuesto, por una mala preparación, porque nuestra atención, nuestra concentración, a nuestra atención no era la adecuada. Evidentemente, el primero soy yo que debemos trabajar para que esto no ocurra. En el segundo cuarto hemos estado muy mal, a nivel del rebote de ataque de ellos y pérdidas nuestras. Sin embargo, en el tercer cuarto hemos reaccionado muy bien al principio, pero no hemos sido capaces de tener continuidad, porque una vez que ya te quieres enganchar, te falta continuidad. Y ellos han jugado muy bien, muy bien con el ritmo que les interesa y tú tienes que saber jugar contra ese ritmo. Y nosotros no hemos sido capaces. Para empezar, bueno, destacar las pérdidas de la primera parte, pero sobre todo que hemos tirado 16 triples. Eso quiere decir que no hemos circulado, no hemos corrido, ha habido muchas menos posiciones de las que nos interesan. Y claro, bueno, hemos intentado ahí luchar, luchar, eso sí lo hemos hecho, pero claro, hay que luchar con cabeza. Y hoy hemos luchado solo al final y con poca cabeza. Así que nada, toca reflexionar y luego saber realmente quiénes somos. O sea, muy importante saber quiénes somos y cómo tenemos que jugar y jugar con nuestra identidad y prepararnos. Yo creo que esto nos viene muy bien para crecer. Si somos inteligentes, lo aprovecharemos para crecer y mejorar. Diego, esa estadística que mencionabas del triple, uno de tres al descanso, el equipo... De uno de tres o de cinco, sí. Creo que de tres, si no me equivoco. Sí, pero la estadística se está mal. Aún así, es igualmente llamativo que el equipo no ha podido hacer daño en uno de los aspectos en los que... Hay que relativizarlo, porque en la primera parte llevábamos 15 triples, 15 de tiros libres, es decir, ha habido muchas faltas de tiro. De hecho, los últimos cinco minutos no se ha jugado, porque era falta aquí y falta allí. O sea, hay que ponerlo también para entenderlo. Pero básicamente es el tema del ritmo. Es decir, se reduce el ritmo, nos sacamos rápido, nos dejamos llegando y se va alargando las posesiones y no encontramos buenas posiciones de tiro. Si es verdad que hemos hecho muchos tiros de dos, 42, ¿no? Pero cuando se han cerrado no hemos circulado bien el balón. Y luego hemos habido momentos que hemos tirado de tres, hemos fallado y entonces ha entrado miedo. Entonces, no, miedo ninguno. Miedo a tirar cuando estás solo ninguno. Pero lo que sí, cuando estás defendido, hay que pasarla. Buenas tardes. ¿Qué tal está el crudo? Fue muy mal, porque se le ha salido el codo y tienes Cayola, creo que para un mes. Y eso es una lesión de larga duración. Digamos que es lo peor del día de hoy. O sea, porque ahora mismo el diagnóstico no va a jugar más esta temporada. Hablabas en la previa de la importancia de mitad más allá de los tres jugadores de referencia de Menorca. Había sido Demers en, por lo menos en un par de ocasiones, en los que vosotros habéis conseguido conectar varios buenos parciales. ¿Quién ha vuelto a reactivar a su equipo con triples? ¿Quizás es un punto donde tu equipo podría haber estado mejor? Probablemente. Es que lo hemos defendido muy mal. Lo hemos defendido mal. Pero bueno, es que en general lo hemos defendido muy mal. Entonces, claro, yo creo que... No es bueno señalar, ¿no? Quién, pero nosotros debemos aprender mucho de este partido. De cómo ha jugado Hanna. De lo preparado que estaba. De cómo ha jugado Demers. Sobre todo es que tenían un ritmo superior a nosotros cuando tenían que hacerlo. Y nosotros corríamos cuando no había que correr. Entonces, mucho que aprender. Mucho que aprender de Estevich. Y mucho que aprender de los jugadores de ellos de rol. Yo creo que es un partido que hay que aprender. O sea, hay veces que el rival juega mucho mejor que tú, como ha sido hoy. Nos ha dado un baño. Y desde el entrenador a los jugadores. Y tenemos que aprovechar para aprender. Uno puede quedarse lamentando, pero no. Y luego esa lesión de Joe son cosas que pasan en el deporte. Pero nosotros no ponemos ni una excusa. Si uno estaba con una gripe, si uno no sé qué, yo no pongo ninguna excusa. Igual que nunca hablo de los árbitros, las excusas no nos ayudan a ser buenos competidores. Este ahora mismo está lesionado. Entonces, tendremos que dar un paso adelante, reajustar cosas. Y a competir el siguiente día. Quizás la conclusión positiva, lo comentas, ¿no? El aprender a ver encajado esta disputa antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada. Bueno, nos ha dejado un poco de las posibilidades de acceso directo. Pero quizás al equipo le puede servir como un poco para reactivarse. Bueno, reactiva sí seguro, pero sobre todo aprender a jugar con inteligencia. Pues ahora voy despacio, ahora cambia el ritmo, cosas que Hanna hace. Pues ahora voy a hacer trap pero no puedo ir a una finta. Bueno, inteligencia. Porque ellos lo tienen y tú puedes aprender de los otros, de los rivales. No es todo el rato destruir, se puede aprender. Y no son todos los truquitos de sistemas o estrategias. Y no es cómo jugar. De, bueno, voy apurado, ¿no? Porque cojo el rebote, pues me la tengo que jugar. Esas cosas. Yo creo que la actitud del equipo, como ya han luchado como jabatos, ¿no? Y ahora hablamos de seguir aprendiendo y tener ambición. No es que la temporada ya está acabando. No, da igual. No puedo aprender si quiere hasta el último día. Y nosotros vamos en esa línea. Y ahora también es un reto más para el equipo, para nuestra afición, para nuestra directiva. De estar más juntos. Porque hemos perdido a un jugador de referencia para nosotros. Pero no por los puntos que mete. Sino por la personalidad que tiene. Entonces, pues ahora nos toca dar entre todos un paso adelante. De estar juntos. Y lo que hacía Yu tenemos que hacerlo entre todos. El lunes entiendo que habrá más problemas para Yu. Pero si no entendió mal, ¿no cuentas con él para lo que resta de temporada? Incluido el playoff. Sí, porque seguro que serán cuatro semanas de... Inmovilizado. Entonces, luego lo que venga. Entonces, bueno. Ya se ha hecho un escáner. Y ahora mañana tendremos. Pero yo creo que sea una lesión de larga duración. Con lo cual, si es de larga duración. Pues tendremos que ponernos a trabajar. A ver si podemos... Si es así. Incorporar a otro jugador. Y mientras tanto, pues los demás a apretarnos. Gracias. No sé si es de la posibilidad. O si piensas en los dos jugadores que se han anunciado esta temporada. Podría ser una posibilidad. Claro que sí. Y además entra dentro de la normativa. Buena pregunta. Gracias. 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 Gracias.